Este domingo queremos invitar a todos los buinenses a que se sumen a la gran caravana que va desde la Plaza de Armas de Huín hasta el Estadio Municipal de Puente Alto. Vamos a estar ahí viendo el partido entre Lautaro de Huín y Luis Mate Larraín, un partido de la tercera B del fútbol amateur. Es el primer encuentro que tiene el Lautaro y es importante que la comunidad buinense apoya a nuestro equipo, apoya a este equipo buinense con este gran proyecto deportivo que le hemos llamado Lautaro de Huín a primera división. Así que no se quede en la casa este domingo a las 7 de la tarde en el Estadio Municipal de Puente Alto, cerquita de la Plaza de Puente Alto, la Metrobús de nuestra comuna que va hacia Puente Alto, esa lo deja ahí a dos cuadras del estadio. Así que vaya, participe y apoyemos a nuestro club deportivo Lautaro de Huín que llegue a primera división porque el Lautaro es un sentimiento. Este domingo entonces, desde las 5 y media de la tarde en la Plaza de Armas de Huín, comenzarán a reunirse los hinchas que quieran ir a apoyar al cuadro buinense que jugará de visita en Puente Alto. La invitación está hecha entonces para todos aquellos que quieran seguir apoyando al equipo que representa a nuestra comuna y así continuar poniendo los esfuerzos para que en algún momento Huín llegue a las ligas profesionales del fútbol nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!